Aló, ¿quién llama? ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué tal yo te más me despide? ¿Qué te pasa? Aló, ¿quién llama? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Que el taller te más me despide gente para trabajar. Empezó la huelga, Dios mío, qué barbaridad. Ay, las trabajadoras empezaron a ver metear. Que sí, cuchicú, ay, que sí, cuchica. Me trapa que esa plancha, no trabajemos nada. Que secreta gente, no nos tienen piedad. Las ganas que aquí nos pagan, ay, no nos da pa' na'. Ay, que sí, cuchicú, ay, que sí, cuchica. A la vuelta en la esquina, rumbo a la gente de la ingresa. Las rumbo a encargan a lo que tú compren con pancaran con cano. Ay, empezó la huelga, Dios mío, qué barbaridad. Ay, las trabajadoras empezaron a ver metear. Que sí, cuchicú, ay, que sí, cuchicú, ay, que sí, cuchicán. No hay trabajadoras empezaron a ver metear. Ay, que sí, cuchicú, ay, que sí, cuchicú. No nos tienen piedad. Las ganas que aquí nos pagan, ay, no nos dan pa' na'. Ay, que sí, cuchicún, ay, que sí, cuchicán. A la vuelta en la esquina, con la cambrin, tun pancaran con. Yo me como a mi gallo, con la cambrin, tun pancaran con can. A la vuelta en la esquina, con la cambrin, tun pancaran con can.